La famosa empresaria Sol León discute con su esposo Roberto en pleno en vivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y es que Sol León se encontraba realizando un en vivo platicando con sus seguidoras cuando un adulto le preguntó por Roberto y Sol comenzó a gritar su famoso grito ¡Roberto! En varias ocasiones, por lo que Sol se molestó porque Roberto le ignoraba Como ya sabemos, el esposo de Sol León no le gusta salir a cámara y se retira. Por ese motivo, Sol se molestó. Y asegura que no existe el matrimonio perfecto. Aquí te comparto el video completo. Si te quieres enterar de todo, quédate hasta el final de este video. ¿Quién ven? La 4 y su porte. Te amo, hizo Yasmin. Ah, chicos, yo también las amo. ¿Quién más le encanta la nieve de garrafa? Me dicen que les gustó mucho el maquillaje. Que pronto maquillajes, gracias. Primero me lo estaban juzgando. Por eso les digo, confían en el proceso, confían en el proceso. Y me estaban critiquen, 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 critiquen maquillajes. Te estaba quedando muy feíto. Y Sol, ¿qué onda con tu maquillaje? Y ahorita solo me lo están chileando. Eso quiere decir que confían en el proceso. ¿Qué pasa? Mira. Los aretes así dobles. Ay, Dios, sí que están pesados. Estos aretes son valentinos y están súper pesados. Eres una diva. Gracias. Muchas gracias, chicas. Este en vivo va a ser un poco peculiar porque estoy sorprendida que llevo un litro de nieve. Hagan de cuenta que me comí este vaso. Es nieve. Me lo acabo de terminar. Y estoy con el siguiente vaso. Y Dios mío de mi vida. Ya estoy así como que... No, quítenme en esta nieve. Sol, traía el Marcos. Ahorita lo voy a traer. Vénganse. Pensé que iba a hacer live con el esposo. ¡Amor! ¿Qué estás haciendo? ¡Roberto! 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 Claro que me va a estar escuchando y no quiere venir. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Roberto! ¿Por qué haces que esté desgargantada? ¿Pero por qué haces que esté desgargantada si me estás escuchando y aquí te miro parado? ¿Pero por qué no me contestas? ¡Mande! No te pasas, Roberto. ¿Qué? ¿Qué tienes? No te ves en el espejo. Ni que no te conocieran, por Dios. Vivo publicándote. ¡Roberto! Pues te estoy hablando porque me ignoras. Pero pues te estoy hablando y que tú no me contestas es ignorarme. ¿Me puedes mandar esta nieve al refrigerador, por favor? Nadie te va a ver. Ay, no, no, no. Chicas, no pueden verlo porque no lo conocen. Ahí está. Nadie te va a ver. ¡Que no te ves! No te ves. Te estoy diciendo que no te ves. ¡Mes que Castro! ¡Roberto! ¡Roberto que no te ves! Y pues no me puedo parar Que no te ves No te ves Uy, te voy a enseñar Ya te enseñé para que se te quite Ven por la nieve Roberto, ¿por qué me haces esto? Enfrente de todas las dolls Pero no entiendo tu obsesión ¿Qué te estoy diciendo? O sea, ¿qué? Como si no te conocieran Se dan cuenta, chicas No hay matrimonio perfecto Vénganse a Facebook Vénganse a Facebook No hay matrimonio perfecto, chicas No hay matrimonio perfecto No hay matrimonio perfecto Ahí están viendo que estoy trinando con este vato Vénganse a Facebook Vénganse a Facebook Y así llegamos al final de este video Si te gustó, no dudes en suscribirte Y activar la campanita de notificaciones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!